En este punto recomendamos un repaso sobre los puntos de contacto de la mano derecha con el arco. Primero, sostenemos el arco en contacto sobre la segunda cuerda, cuerda re. En concordancia con el ángulo recto, a la altura del talón con la mano izquierda. Levantamos el brazo derecho en la forma más relajada posible hasta hacer contacto con el talón del arco y posicionamos los dedos como ya lo habíamos mencionado. Soltamos la mano izquierda y procedemos a correr el arco. Para empezar a desplazar el arco sobre la cuerda de re, nosotros tenemos varios parámetros. Primero, en relación a la posición que adoptamos al hacer contacto con el arco viniendo de una situación de relajamiento, describimos una línea recta vertical en el extremo externo de la mano hacia el piso. Nosotros nunca debemos de vencer esa vertical hacia este extremo. Lo que sí podemos hacer es flexionar hacia adentro y regresar al punto de reposo, que es nuestro parámetro principal. Esta es la posición correcta. La posición errónea Para iniciar el desplazamiento, preparamos con una flexión y regresamos al punto de reposo. Al llegar a la punta, hacemos lo mismo, pero desde la punta hasta el talón. Regresamos al punto de reposo, siempre flexionando hacia adentro. Procuren siempre al principio utilizar todo el arco, desde el talón hasta la punta. Incluso en los primeros estudios debemos utilizar todo el arco en cada nota hasta nuevo aviso. La flexión de la muñeca hace las veces de un amortiguador. Si nosotros no hacemos esa flexión, se producen unos golpes en los cambios o acentos. El efecto de no realizar la flexión de la muñeca es como la de un metrónomo. Como el sonido de un metrónomo es golpeado. En cambio, con la flexión de la muñeca podríamos compararlo con un péndulo. Los cambios son suaves y se advierte una continuidad en el sonido. El movimiento de la muñeca siempre debe ser anticipado al cambio de la dirección del arco. Aproximadamente en este espacio. En cada extremo. Y se produce así. En las arcadas largas o cortas siempre debe aplicarse el recurso de amortiguador en los cambios. En todos los casos se mantiene, ya sea en el talón o en la punta. En las arcadas largas o cortas